Con el propósito de poner pronto las nuevas instalaciones al servicio de atención de salud de la comunidad para ayudar al hospital regional a disminuir las listas de espera, en el campus Aucache y con la presencia de autoridades regionales y universitarias, se inauguró el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tarapacá. Se trata de una construcción de cuatro pisos de más de 3.000 metros cuadrados que demandó una inversión de 1.580 millones de pesos financiados por la propia universidad. En la ceremonia que fue advenizada por el Conjunto Folclórico de Integración de la UTA, se señaló que la Facultad de Ciencias de la Salud fue creada el año 2006 y cuenta actualmente con las carreras de enfermería, optetricia, nutrición, quinesiología, medicina y las tres especialidades de tecnología médica, imaginología, oftalmología y laboratorio clínico. Realmente yo creo que marcan un hito y un antes y un después en términos de la actividad de esta facultad, no solamente en relación a las cosas internas, a la docencia, a la investigación, que son más bien internas, sino también con su relación con el medio ariqueño, con la comunidad ariqueña. Yo creo que estamos llamados a hacer una válvula, digamos, de escape, por así llamarla, de las largas listas de espera que hay en otras partes, en otros centros, digamos, de salud, en que la universidad va a poder colaborar concretamente, ¿no es cierto?, en disminuirla. Y por lo tanto eso habla realmente de una vinculación con el medio que nuestra universidad, como universidad pública, debe hacer en esta región. La universidad pública apunta a varios aspectos. En la parte docente tiene que ver con mejorar nuestra formación de pre y posgrado. En la parte investigación también nos va a permitir potenciar lo que ya hemos ido desarrollando, particularmente a través de la revista Resisal. Si ustedes me dicen destacar algún aspecto, claramente la vinculación con el medio que nosotros vamos a lograr a través de estas nuevas dependencias va a ser trascendental, porque queremos apuntar justamente a mejorar los indicadores de salud que tiene nuestra región de Ariqueparinacota. Tras los discursos, el tradicional corte de la cinta tricolor y el descubrimiento de la placa recordatoria de inauguración del nuevo edificio, autoridades e invitados visitaron el recinto, dotado de modernos 27 laboratorios, 33 oficinas, 5 gimnasios, una sala de reuniones y un auditorio. Destacan el laboratorio cardiovascular, salas de simulación, salas multitaller, laboratorio de imaginología, laboratorios de nutrición, entre otras dependencias. Instalaciones en las que la UTA espera pronto poner en marcha un centro de atención integral de salud para colaborar con los servicios de salud en la atención de los habitantes de Arica y Parinacota.